Recuerda que vas a poder disfrutar de este análisis completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. ¿Qué te parece a este intro? Hoy no vienes tan agresivo, tan atacoso. No, no tanto, no tanto. Le diste un poquito. Es inicio de año, es inicio de año. Ya para septiembre. Sí, ya. Se pone ya, por favor, suficiente. ¿Qué te gusta del intro, Javix? Fíjate que me gusta mucho cómo se va construyendo de a menos a más. ¿Tú crees? Sí. Empieza con la guitarra. Y de repente entra todo. No, 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 no. Después entra la batería con unos cintes como profundos por ahí. Ajá. Y hasta después entra ese lead. Puede ser. Entiendo, entiendo. Y hasta lo anoté. Desde que entra la batería, se poncha todo. Sí, sí, sí. Pero a pesar de que ya se siente bien ponchadote, el lead le da algo extra. No puedo, no podría decir que si entra el lead es como, ah, nos quedamos como en este mismo nivel de energía. Ok. Siento que ese lead sí lo levanta y muchísimo. Porque además me parece un sonido muy, 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 muy especial. Sí. Particular. Muy particular. Particular. Me gusta mucho el ritmo que tiene esta canción. Ajá. A lo largo de la canción. Es como muy bouncy. Es, es, es un shuffle. Muy, muy bouncy. Me gusta, me gusta el ritmo. Y, pues sí, el lead se lleva esa parte. Sí, se la lleva, pero de calle, de calle. Todo el protagonismo. Me agrada porque no es una línea nada compleja, ¿sabes? O sea, no está haciendo nada extraordinario. ¿El lead? Sí. Sí, no. Entonces, tip, tiriripip, tiriripip, tiriripip. Pero creo que lo que más se lleva, o sea, lo que hace que se tomó un lead es el sonido que tiene, ¿no? Como este, lo discutíamos, este siente extraño. La verdad, no sé cómo hacer ese sonido. Yo creo. No sé cómo llegar. Te lo dije hace un momento. Yo creo que me suena como a un stylofone. Un estilófono. Tiene que decirlo en inglés, lo siento. Que es como un, pues es una plaquita así. Aquí va a aparecer una imagen. Ok, ok, ok. Bueno, es de esa plaquita. Y entonces tú con la plumita le picas y suena. O sea, hace como contacto. O sea, como que completa el circuito y entonces suena. Como... Ajá, pero suena como de... Ajá, sí, sí, sí. Al menos yo lo haría así. O sea, si me pusieran a recrear un sonido así, yo lo haría así. Y ya después le atascaría de que es saturación así. Porque suena súper saturado. Bastante. Así es. Bastante. Me gusta mucho que la guitarra al inicio no me parece chillona. Ok. Me parece que mantienen como esta esencia guitarras, bajo, batería, como tirado a lo medio grave. O sea, como en ese rango. Y entonces ese lead luce, pero... Sí, de acuerdo. Es como... Puf, corta por completo ahí en esa mezcla. Es como... Es el lead. De acuerdo. Sobre todo también porque la guitarra está haciendo como palm mute, ¿no? Pero igual desde que empieza con... Como esta especie de ripsito. No se siente como un riff a cachillón, tipo de solo. No, me parece como más neutral. De acuerdo. Y de lo que decías del ritmo está interesante porque lo que está haciendo es un shuffle. Ajá. Es ta, 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 ta. Que si lo vemos como si fuera un tresillo, o aquí mis tres notas, es como si quitáramos la de en medio. Ajá. Entonces es ta, 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 ta. Tres, un, dos, tres, un, tres, un, tres, dos. Ok. Y eso hace que incluso... Y que en el intro lo siento mucho. Que está como jalada. Sí, sí, sí. Tu, tu, ta, tu. Como que te lleva, te lleva, te lleva. Pero es porque está desplazado y viene de un tresillo a que si lo tuviéramos como totalmente, no sé, en octavos, que es totalmente constante. De acuerdo. Entonces, también me gusta mucho y creo que le va muy bien a la canción. Sí, sí, sí. Digo, creo que toda la canción está construida alrededor de ese ritmo, entonces... Totalmente. De acuerdo. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a los... como esta salida del segundo verso y el precoro? Venga. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar tu proyecto con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, más y de arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos... En el próximo. Bye.